Si ya está todo de puesto chicos en el escenario con la música Me dan... Profes, está todo ok Comenzamos entonces Abre esta primera ronda Daira Seares representando a la Academia de Danza Folclóricas Corazón Salteño 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 ¡Gracias! Pasaba Daira Ciárez, señora del jurado. Es el momento de recibir ahora a Antonella Pinto, representando al ballet folclórico Pozo de Vargas. Mis raíces quizás son de alguna mujer de Aguita, de alguna mujer chayera, de alguna mujer montonera, aguerrida y federal. Porque hay dos riojas, señores, según me asiste el derecho, la rioja de mis mayores y la que llevo en mi pecho. ¡Gracias! 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 Bien, así pasaba Antonella Pinto, representando al ballet folclórico Pozo de Vargas. Y es el momento, señores del jurado, de recibir ahora a Micaela Díaz, quien representa a la Academia José Hernández A. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.